Desde esta, la Cámara de Comercio de Aguachica les doy la bienvenida a este nuevo clip informativo de miércoles y 19 de mayo. Hoy en Valledupar salen a mercar y hacer otra diligencia en las personas cuyas cédulas terminan en 7, 8 y 9. Hoy en Valledupar se vivió una nueva jornada de manifestaciones de los diferentes gremios que se han unido al paro nacional. Estamos hundiéndonos a esta causa para ver si podemos cambiar la mentalidad de crear este cuerpo de bomberos oficiales, el cual sería catastrófico para nosotros porque nos sumiría más en el olvido del que estamos. Al mismo tiempo queremos hacer un llamado al gobierno regional, departamental y municipal que se establezcan los mecanismos de diálogo y los escenarios de concertación para que se pueda avanzar en los compromisos y acuerdos que se han establecido en anteriores años para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y lo mismo para el pueblo cancuabo. Es que hay un abandono total del gobierno nacional, del gobierno local y el gobierno departamental hacia el campesinado. Para obligar al gobierno de Duque a que se siente a negociar todos los seis puntos. A través de un comunicado, las disidencias de las FARC confirmaron la muerte de Jesús Santrich y aseguraron que su muerte ocurrió en la serranía del Perijá, zona binacional fronteriza entre el Chalet y la vereda Los Laureles dentro del territorio venezolano. El gobierno de Colombia dijo que sus servicios de inteligencia tenían indicios de que Santrich, de 53 años, había muerto en un intercambio de disparos, pero que trataría de verificarlo. Es de anotar que el exjefe guerrillero habló en exclusiva con este medio de comunicación un mes antes de huir del gobierno cuando habitaba la zona territorial de San José de Oriente ubicada en la vereda Tierra Grata. Yo no soy hombre de tierra fría, yo soy hombre de tierra caliente, de caja, de guacharaca, de acordeón. Me gusta el ambiente caliente. Sí, 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 me gusta la parranda también. Como Danilo José Hernández Márquez, fue identificado el desmovilizado de las AU, que fue asesinado a Vale en la cabeza la mañana de este miércoles en el barrio de Horizonte 2 en Valledupar. Hernández presentaba ciertas anotaciones como indiciado por homicidio, por desaparición forzada y como víctima de amenazas. El antes mencionado de acuerdo a las autoridades, en la actualidad laboraba como vigilante. Una vez más fue bloqueada la vía entre Bucaramanga y la costa atlántica en jurisdicción de San Alberto en medio de las protestas del paro nacional. El gobierno del Cesar lo sigue haciendo mejor, ya que le cambió la vida a muchos habitantes del municipio de Aguachica con la revolución del agua. Estamos entregándole al señor alcalde Robinson Manosalva la intervención del acueducto que hicimos con una inversión que llegó a cerca de 17 mil, 18 mil millones de pesos.